Oh, esta es la razón más poderosa por la... ...la escuela y tuvimos los gastos de nacimiento de la bebita. Y de ñapa el carro se dañó, también. Sí, un préstamo personal de la caja de ahorros. Dime la verdad, ¿tú conoces a alguien ahí? No, pero me tratan como en familia. Abre tu cuenta en la caja de ahorros.